Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se lucha bien? Sí, bien. Muchas gracias por venir. Yo la verdad que no sé mucho lo que estoy haciendo acá. En lo que me han metido, 10 personas, me dijo Marta, 10 amigos, 10 parientes, pero mucha gente conocida, mucha gente interesante, mucha gente leída, mucha gente disertante, que podría estar ocupando este lugar mucho mejor que yo, pero bueno, todos los que conocen a Marta saben que ella tiene muchas herramientas así de convencimiento, muchos artilugios, muchas formas de convencerte, con todas palabras reales difíciles, que no se acordaran a una persona que llegara y que hablaba de esa forma así difícil que tiene ya la marca para salirse con la de ella, ¿no es cierto? Y bueno, lo logró, no me acuerdo bien lo que me dijo. Pero si lo último me dijo, me terminó convencer y que no le pude decir que no, porque me da mucha vergüenza, yo he ido a presentaciones de libros y hay que tener cierto grado de instrucción para hacerlo. Es un libro cuando es un presentador de un libro a hacerlo, ¿no? Pero la última palabra que utilizó fue amigo y profesor de historia. Bueno, ya con la palabra amigo ya me pareció ya totalmente refutar la posibilidad de decirle que no, porque para mí es una palabra muy valiosa. Y además ella creo que reúne todos los atributos que esa palabra conlleva, ¿cierto? Porque si hablamos de amistad, Marta es, no sé, es la raíz de la sanidad, no, solidaridad. Tantos, tantos conceptos podríamos, buena gente, presente, humilde, generosa, y si yo moría a estar todo todo el día, ¿no? Como dice la canción de la hinchada de arriba, ¿viste? En las buenas siempre, pero en las malas mucho más. Me parece una pavada, pero no es una pavada, ¿no es cierto? Bueno, Juan era imposible decirle que no. Y bueno, lo otro de profesor de historia, yo soy profesor de historia, pero de profesor de historia lo único que tengo es el mérito de tener el título, nada más, porque no tuve muchas posibilidades de que hacer, pero... Pero sí puedo decir que es una carrera, cualquiera podría recibirse el profesor de historia, donde queman la cabeza como ingeniería, la carrera como ingeniero, o ese tipo de carreras duras, ¿no? Que te queman el cerebro razonando y pensando, pero sí, historia, que por ahí te puedes tomar las pestañas leyendo, ¿no? En cantidad de tiempo, en cantidad de horas. Y yo recuerdo que en esos cinco años que estudié la carrera, no tenía tiempo ni para leer el diario, porque era tanta la cantidad de material que uno tiene que leer, que no tenía ni un segundo para dedicarle a otra cosa que no sea la lectura de las materias, ¿no? Y dentro de ese contexto yo me prometí que cuando lo recibieron iba a leer nunca más nada referido a la historia, no a la historia, ¿no? Pero sí a rigor científico, a lo metodológico, o a lo estructurado, sino solamente lo que tuviera ganas de leer, lo que me diera de hacer leer. Y bueno, eso pasó hace muchos años, y desde ese entonces hasta ahora he cumplido con eso, ¿no es cierto? Con lo cual, en esa luz tengo cuatro o cinco libros empezados, que voy de a poquito, que no está bueno eso, pero así he leído desde ese entonces. Cuando me llegue el borrador de Marta, lo que sí puedo asegurar, porque hago en los proyectos, porque hago esa introducción, que lo que a mí me pasa muy a menudo es recibir un libro, y como si fuera una serie de Netflix, de esas que, como dicen los chicos, un juicio que te dejan a las 3 o 4 de la mañana, una semana mirándola, me quedé hasta las 3 o 4 de la mañana leyendo el libro. No lo terminé, y al otro día tuve el trabajo, y ahí lo terminé. Eso sí que no es común, ya no sé si será por los otros medios digitales, o por los otros atractivos que hay ahora, pero no es común que lleve un libro a mi mano y que un día lo lea. Y bueno, la verdad es que el libro me encantó, ya te digo que no tengo las capacidades literarias para hacer este tipo de críticas, pero creo que la invitación de Marta lo más venía por ese lado, pero sí que me encantó, que me apasionó, me involucré con la temática, me enamoré de algunos personajes, quería que la historia virara para un lado o para el otro según mis intereses, me sorprendió mucho de los detalles, detallitos muy específicos que tiene el libro, que yo digo, te los tenía bien guardados, porque a esas cosas no te las contaron, muchas de las cosas, muchas de las cosas en el libro, bueno, las de las que me han hecho, que está claro que son mi vida, son mi vida, ¿no? o con el libro mínimo, ¿no? me llamó mucho la atención eso, y la verdad que es muy divertido, y debo confesar, no sé si me darán malo, y decirlo, que hasta en varias partes del libro, hasta me chisté, cuando en el libro... cosa que tampoco me sucede muy a menudo con otros libros, así que, nada, felicito a la novel escritora, su ópera prima, y le aburro todos los éxitos por este libro, y con los próximos que vendrán, porque ya sé que estás leyendo, escribiendo otras cosas, así que, me restan mis humildes palabras que voy a decir antes de él, lo único que voy a decir, así que muchas gracias. A ver, Bueno, buenas tardes, yo quise transmitir en vivo para la gente que no pudo venir, pero, bueno, se me aparta, no se me aparta, así que alguien que esté grabando después lo subirá. Bueno, les quería decir que, muchas gracias por estar todos acá, ahora les voy a pedir un minuto, por favor, que es la hora de la trampa, ya lo vieron acá, y es de verdad, así que todos miren para abajo, por la noche, y por la noche, los celulares, que en seguidita les vamos a robar. Bueno, no, fue de Roma. Esta es mi primera novela y surgió de una manera loca y una sucesión, ya lo he contado con los otros reportajes que me hicieron, una sucesión de hechos fortuitos, digamos, yo siempre quise escribir y hace un montón de tiempo y no recibía nada, y Hortensia, que está por allá, mi compañera y amiga, un día me trajo un nombre de un escritor que daba talleres, y bueno, le escribí, nos conectamos y empecé a escribir una cosita, una cosita, que se yo, que así, un parraquito que escribí el día que nos conectamos, que se no, pero esto tiene potencial, es de alinear lo hablar, que se yo, avanzar. Bueno, y así en el mismo taller, una cosa que iba a ser un cuento de tres páginas terminó sin una nueva. A mí me divirtió mucho escribir la novela, a pesar de que parece una cosa así como muy, este, como de entrecasa, hay investigación en atrás, porque bueno, hay que saber si uno va a poner que alguien, transcurre en el año 87, en unos poquitos días del año 87, hay una inconsistencia en el libro que se las quiero aclarar, que se dé cuenta, es de un hecho que ocurre en una determinada época del año, en septiembre, y acá está traído a mí por una cosa de la novelación. El que se dé cuenta, se dé cuenta y que no se da cuenta lo pasa en el labio y no hay problema. Me gustó mucho escribir el libro y me divirtió mucho escribir el libro. Lo que sí, a mí, tan sufriente, es que después menos recién pasará. Pero bueno, creo que lo logré por acá, yo diría que la mitad de la gente que hay acá ya lo es yo. porque fueron como lectores testigos y bueno, me impulsaron a decir no, está bueno, sé, escribir, yo lo he estudiado, meditaré, no sé qué, pero después un día apareció Maru con el libro hecho caserito, así, que ella que le diseñó la tapa, la fue muy linda, como verán, y me lo trajo en formato del libro y yo dije ¡ay! ¡Qué impresión! Mi nombre es muy lindo. Fue como así, como una cosa muy fuerte. Y bueno, nada, todo esto es todo a puro posto personal, así que lo que les voy a pedir a todos es que si lo compran no se lo prestan absolutamente a nadie, a nadie, por favor, que todo el mundo se siente obligado a comprarlo. si tiene ganas obviamente, si no, bueno, este, nada, está todo bien igual. Yo creo que es un gusto compartir con ustedes esto y fue un gusto para mí también imprimir los libros y ver los que llegaban un monocito así en una caja y yo digo ¿qué hago con estos libros ahora? Bueno, hago esto que estoy haciendo ahora en un día que según una amiga que me escribió que no podía venir me dijo que eran bendiciones, que la lluvia bendecía, que curaba, que limpia, que se yo, bueno, a mí casi me ahoga la bendición. Pero bueno, ¿qué va a ser? Cuando yo recibo, recibo así, cuando doy, voy así. No tengo término medio. Bueno, les voy a leer la primera hoja del libro para... dejar que lo explican como bien dice. Primera parte. Estar preparado es importante, saber esperarlo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida. Esto le escribió un cineasta que se llama Arthur Schmitzler. Si alguien sabe de más, por favor, me lo dice mejor como puedo. Capítulo 1. Es temprano, el sol entibia la quietud de esa tarde de otoño. Todo está tan sereno que se oye el silencio. Es la hora de ir al gimnasio, de salir a caminar al parque o de hacer las compras en el azúcar. Es fin de mes, donde solo queda plata en las billeteras y los que tienen mucho dinero. Es la hora de la trampa y Marco lo sabe, porque si algo le sobra de más inteligencia, explica el dinero. Marco tiene un cuerpo de adornos, pronunciado todo el ánimo, envidiado por los adictos al gimnasio y deseado por las mujeres y en secreto por algunos hombres. Forjado a fuerza de trabajo bestial bajo el sol desde sus 13 años, lo que se dice un flor de lo más. Abandonó el colegio para ayudar a su padre durante el día y terminó el secundario en la misión. Y si bien el padre se ahorró el peón, él nunca recibió el padre, hasta que a sus 19 años embarazó a su novia y se tuvieron que casar. Ahora lleva demasiados años de casado. Levantó su casa con mucho sacrificio y como sus hijos son muy estudiosos, sueña con poder mandarlos a la facultad. Bueno, no lo hicieron. Ahora se quedan con la tira. Así empieza esta novela que, bueno, que tuve el gusto de transcurrir describiéndola. Así que, bueno, les dejo abiertos, no sé si alguien quiere decir algo, encantada. Hay muchos que la leyeron, no sé si quieren comentar algo sin escolear. Y si no, bueno, damos la presentación por finalizada, le agradezco a Tati especialmente por la presentación, le agradezco a Hartencia por ponerme en el camino, le agradezco a Rosana por ser la primera oidora, porque estaba con las manos de Tati escribiendo y le veía por teléfono y ella cada día me decía ay, ¿qué pasa con Tati igual? No sé, lo escribí todavía. Y después a todos mis lectores de borrador que fueron un montón y que la verdad que fueron todos comentarios auspiciosos. porque no sé si por compromiso o por qué pero nadie me dijo estar reloj, estar en el bole, votar todos 15 días de volverme el libro o los borradores me lo creyeron rápido y a mí eso me pareció una buena señal. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar acá, muchas gracias por acompañarme antes y durante y un poco después así que muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!